como se merecen, con un fuerte aplauso. Porque sabe perder cuando se pierde, porque grita contento cuando gana, que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe cariño, tierra que vuelve a azotar. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que pinta bañada, que luna y el sol. Nada importa si vengo de Huachochis, nada importa si vengo de Cuauhtémoc, si soy de Casas Grandes, de Juárez o Parra. No importa que todo sea Chihuahua, que mi sangre sea sangre taromara. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe cariño, tierra que vuelve a azotar. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y el sol. Viva Chihuahua. Viva Chihuahua, viva Chihuahua. Cantar al compás de mil guitarras, canciones de mi tierra con todo el corazón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que vuelve a soltar. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. ¡Otra, otra, 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 otra! Es así como damos fin a esta inauguración, pero damos paso a las demás actividades de este gran festejo del 95 aniversario de la llegada de los Menonitas a esta bendita tierra. A todos, que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia.